La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, lidera el diseño de un sistema de información con datos que visibilicen desde una perspectiva integral la situación de niñez y adolescencia en el país. Esta información permite a las instancias públicas, privadas y de investigación realizar diagnósticos puntuales, construir indicadores y proponer metas que reflejen el compromiso de garantizar el ejercicio de los derechos de esta población etaria. De esta manera, la Secretaría Ejecutiva del Sistema contribuye en la elaboración de instrumentos de política pública como el diseño del Programa Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, PRONAPIM, y en consecuencia la elaboración de los programas estatales que de él se derivan. Recuerda, los medios públicos y el SIPINA promueven los derechos de niñas, niños y adolescentes.